Buenas tardes, buenos días. Estamos aquí en Francia, en el centro de Francia, en el castillo de Chinon, que fue fundado por Theobaldo I, conde de Blois, en el siglo IX. El castillo pasó a ser propiedad de los condes de Anjou. Aquí está, aquí atrás, en 1156, Enrique II de la tierra, miembro de la casa de Anjou, tomó la fortaleza. Y aquí murió en 1161, a principios del siglo XIII, rey Felipe II de Francia, se apoderó de Chinon en 1205, tras un asedio. Cuando rey Felipe IV, y aquí hay un hecho muy importante, aquí, en el año 1308 más o menos, los templarios sufrieron, bueno, aquí se encarcelaron unos cuantos templarios por Felipe IV. Cuando Felipe IV acusó a los templarios por herejía, después Felipe V fue el que los mató. Fue utilizado después por Carlos VII, en el siglo XV, y se convirtió en prisión en la segunda mitad del siglo XVI. Y fue reconocido como un libro histórico en 1840. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!